¡Vamos arriba las locas! Tal vez y no sea la más eluchada, ni más glamurosa Y tal vez ni la más reflujada, ni la más serpuesta Tal vez algunos te critican y que porque soy muy lonta Y que tengan lo que le guste Ay, porque a nadie quiero escucharlo Que te tiene enamorado Ay, porque así como yo Y cuando digas tus labios te provocan Tanto que se te hace agua en la boca Si tu mente solo vive en la boca No, porque digan lo que quieran con mi forma Y cuando digas tus labios te provocan Tanto que se te hace agua en la boca Ay, como soy así me quieres tú Ya si eres tú, ya si te quiero yo Y hay que le duela que cargue su cruz Pero no acabarán con nuestro dolor Ay, solo tú y yo sabemos Lo que vivimos y las cosas que hacemos Las que permiten que no nos dejemos Y que te tiene enamorado la loca Y yo soy así como yo Y cuando miras mis labios te provocan Tanto que se te hace agua en la boca Que tu mente solo vive en la boca Y que digan lo que quieran con mi forma Y cuando miras tus labios te provocan Tanto que se te hace agua en la boca Y quiero sentir alguna con las manos arriba Todos, todos, todos ¿Será que hay solteras que esta noche? Vamos a activarnos todos Ay, solo tú y yo sabemos Lo que vivimos y las cosas que hacemos Las que permiten que no nos dejemos Y que te tiene enamorado la loca Y porque así como yo Y cuando miras mis labios te provocan Tanto que se te hace agua en la boca En tu mente solo vive en la loca Y que digas lo que quieras no me importa Y cuando miras mis labios Tanto que se te hace agua en la boca Que vivamos las mujeres Que vivamos las mamacitas Que vivan las mujeres de Arcona, Bolívar también Felices fiestas para todos Así que se me van alistando Y vamos a beber bastante ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso!